¿Y qué grupo está ahí? ¿Cuál es el grupo 1? ¿Está acá? ¿Están todos? Grupo 1, por favor. Sí, Inge, buenos días. Buen día. ¿Estás con tu gente? Eh, sí. Ya. Entonces empiezan. ¿Son cuatro o cinco? Cinco, ingeniero. ¿Qué es de Osvaldo? ¿Osvaldo estás en clase? Osvaldo no está todavía. Ya. Entonces empiezan los diapositivos. Compartan la pantalla. Siguiente, Ojo, por favor. Aquí se puede ver un gráfico donde cuando existe una buena relación entre el agua y el cemento, se consigue una mayor resistencia del hormigón. Pero cuando hay una, no hay una buena relación, se consigue una menor resistencia del hormigón. Pequeño gráfico de dibujo. Siguiente, por favor. Bueno, eh, el agua para los hormigones, eh, es imprescindible, ya que sin, sin esta, es imposible poder, no se puede elaborar hormigón. Eh, sin agua, eh, ni siquiera, ni siquiera, incluso se puede elaborar una pasta de cemento. Y el agua y el hormigón son dos de los materiales más utilizados en sí por la humanidad. Así que, el agua cobra una gran importancia en la fabricación del hormigón, ya sea como agua de mezclado o agua de curado. También, eh, el agua es el componente más barato en la fabricación del hormigón, pero siendo así, igual, es un elemento muy importante, casi al igual que el cemento o igual que el cemento. Ya que, la fabricación en su contenido, del agua, nos permite realizar las, la dosificación del hormigón, varían su resistencia, plasticidad, asentamiento, trabajabilidad y permeabilidad. Eh, si, si, si desconocemos la procedencia del agua, eh, su calidad y su composición química, se corre un gran riesgo. Aunque, aunque tengamos una relación de agua-cemento correcta o la deseada, no, no, no sabemos si en el interior del hormigón el agua va a provocar algún beneficio o algún inconveniente. Siguiente hoja, por favor. En cuanto a las impurezas del agua, eh, se pueden, estas pueden presentarse disueltas o en forma de suspensión. Y, estas pueden ser, eh, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, sales de hielo, sales inorgánicas, ácidos, materia orgánica, aceites o sedimentos. Y, estas pueden interferir en la hidratación del cemento y producir modificaciones como, como, como el tiempo de fraguado. Como, reducir, reducir la resistencia mecánica, causar manchas en la superficie del hormigón y aumentar el riesgo de corrosión en las armaduras. Bueno, en general, eh, se establece que si el agua es potable, esta, esta es adecuada para, para el uso de mezclado. Y, una gran parte de, de, de los hormigones se elabora con agua potable. Pero, también muchas aguas que, que no son potables o no aptas para beber, son satisfactorias para el mezclado. Pero, obviamente, antes de utilizar un agua que, no sea potable, se debe realizar un, eh, se debe hacer muestras y realizar, llevarlo al laboratorio para saber su composición y si esta nos puede beneficiar o perjudicar. Y, según las especificaciones, se establecen las cantidades máximas de impurezas que se pueden, que pueden ser aceptadas. Y esto ya depende del tipo de hormigón que se va a elaborar. Siguiente. Bueno, eh, en cuanto a la purificación de agua en lugares lejanos o alejados, eh, en lugares lejanos, por ejemplo, en lugares en pleno desarrollo, eh, no se encuentra, no se cuentan con vías de acceso de agua potable. O, es muy difícil llevar agua limpia de un lugar al lugar de la obra. Y, en ese caso, tenemos que usar, ah, por ejemplo, aguas de algún tipo de laguna o algo. Eh, y para eso, obviamente, si el agua no, no es potable, tendríamos que, o no está limpia, tendríamos que purificar. Y, podemos purificarlo por métodos de infiltración y sedimentación. En cuanto a la infiltración, es un proceso que permite someter al agua a un sistema diseñado para eliminar sólidos disueltos y agentes contaminantes. Y la sedimentación es un tratamiento físico que se realiza, realizado antes de otros tratamientos de purificación, como la filtración y desinfectación. Y este elimina las partículas suspendidas en el agua. Siguiente. En el proceso de la filtración, tenemos dos tipos. Y está la filtración con filtros de carbón y el filtrado con luz ultravioleta. En el filtrado con filtros de carbón, este método se encarga de eliminar, efectivamente, el mal sabor y el olor que puedan tener el agua. Esto pasa porque elimina las toxinas del agua, así como también minerales perjudiciales, como el plomo y el mercurio. Y en el filtrado con luz ultravioleta, el tipo de luz utilizada en este método es conocida como, por ser un germicida efectivo, a tal grado también de utilizarse en la purificación y filtración del agua. Y en cuanto al proceso de sedimentación, este puede ser beneficioso cuando se piensa en el tratamiento del agua o perjudicial cuando se piensa en la reducción del volumen útil de los embalses. Forma parte de la potabilidad del agua y de la depuración de aguas residuales. Siguiente. Y de las páginas que sacamos la información. Aquí están los links. Primeramente, buenos días, ingeniero, compañeros. Continuando con la exposición. En cuanto a aguas utilizables, dice, toda agua será utilizada siempre y cuando estén considerados aceptables en la práctica. Toda agua de calidad dudosa debe ser sometida a análisis previos, como ya lo mencionaba mi compañero, en laboratorios legalmente establecidos. Conviene analizar sistemáticamente las aguas que ofrezcan dudas para comprobar que no aumente su salinidad o demás impurezas, esto con el tiempo. Como suele suceder, por ejemplo, cuando el abastecimiento proviene de pozos, como ya lo mencionaba también mi compañero. Ahora, el agua de amasado cumple una doble función en el hormigón. Participa en la reacción de hidratación del cemento. Le confiere al hormigón el grado de trabajabilidad para una correcta puesta en obra. La temperatura del agua para la preparación del hormigón debe ser mayor a 5 grados centígrados, según la norma NBH 85, que especifica esta parte. El agua de curado es la más importante durante el praguado y el primer endurecimiento. Además, tiene una actuación más duradera que el agua de amasado. En cuanto a la calidad de agua, para tener un amasado y curado de hormigón satisfactorio, el agua debe ser potable. Pero en la práctica, en las obras civiles, ahora contratan mixer y el dueño les pregunta cuánta desresistencia quieren. Y según es el lenguaje técnico, ya no sabemos si realmente realizarán o tomarán en cuenta el pH del agua. Pero sí, dan muy buenos resultados. Algo importante que es resaltar, resulta más perjudicial para el hormigón utilizar aguas no adecuadas en su curado que en su amasado. Siguiente, por favor. Tanto para el amasado y curado del hormigón, el agua debe ser limpia, ¿no? Como ya lo mencionaba, potable, si es mejor. Pero muchas veces cuando el agua es muy alta, ¿no? Digamos, en pureza también es, de alguna forma le daña, ¿no? Al hormigón y por eso es conveniente realizar ensayos y llevarlo al laboratorio. Para que el amasado y curado del hormigón tengan buenos resultados, deben cumplir estas especificaciones que se ven, ¿no? En tabla, más adelante les va, uno de mis compañeros les va a hablar más acerca de las normas que debe cumplir el agua. Eso sería con respecto al curado y amasado. Y esta parte sería la bibliografía donde he sacado información. Eso sería. Gracias. La calidad del agua para la construcción. El agua, considerada como materia prima para la confección y el curado del concreto, u hormigón debe cumplir con determinadas normas de calidad. Las normas que detallan a continuación son, por lo tanto, las generales. Sustancias y pH, donde su límite máximo en partes por millón, tienen que cumplir en cloruros, 300 partes por millón, en sulfatos, 200 partes por millón, en sales de magnesio, 125 partes por millón, sales solubres, 300 partes por millón, sólidos de suspensión, 10 partes por millón, materia orgánica expresada en el oxígeno consumido, 0,01 partes por millón, y el pH tiene que estar de 6 a 8. Siguiente, por favor. La calidad depende de que esté limpia y fresca hasta donde sea posible y no deberá contener residuos de aceites, ácidos, sulfatos, sulfatos de magnesio, sodio y calcio, llamados alcaliz blandos. Sales, limos, minerales orgánicos u otras sustancias dañinas y estas asimismo estén extensas de arcilla, lodo y algas. El agua, como podemos ver, tiene que ser potable para ser manejada en la construcción, para el curado del hormigón y la mayor resistencia no tienen que ser desechos de residuos de agua, ya que no son viables para la construcción. Siguiente, por favor. Ya. La mala calidad de agua normalmente ocasiona daños evidentes en la construcción. Por ejemplo, en las imágenes podemos observar que el agua con un exceso de sales llega a ocasionar corrosión en el acero y a ocasionar desprendimientos también del concreto. La mala calidad del concreto comúnmente ocasiona daños evidentes como podemos observar ahí en las imágenes, inclusive otros daños que pueden ser estructurales y más riesgosos ocasiona la mala calidad de agua. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo verificar la calidad de agua? Hay varios métodos. En los proyectos de ingeniería civil se utiliza una gran cantidad de materiales diferentes y es necesario el testeo de estos materiales de acuerdo a ciertos parámetros dentro de una frecuencia deseada de testeos y órdenes que se mantenga en la calidad del producto final. Los testeos necesarios para mantener la calidad de agua para la construcción son un examen de pH, límites de acidez, límites de alcalinidad, porcentaje de sólidos, cloruros, materia de suspensión, sulfatos, inorgánicos y sólidos orgánicos. Siguiente, por favor. Bueno, ya. El agua del estanque puede ser ácida con pH menores a 7, puede ser neutra con pH iguales a 7 o puede ser alcalina con pH mayores a 7. En general, los valores del pH cercanos o superiores a 9 son bastante comunes durante las horas de la tarde por la elevación de la temperatura y por los elementos orgánicos que tiene el agua. Debido a la intensa actividad de fotosíntesis de las microalgas, fitoplancton, incluso en los estanques de aguas bien amortiguadas, es decir, que aguas ricas en carbonatos, y bicarbonatos, y por lo tanto de alta titulación de alcalinidad total capaz de mantener los valores del pH más estables. Con todos los datos obtenidos, vemos que el pH de los pozos normalmente son con un pH neutro, ya que no sufre grandes cambios. Sin embargo, a pesar de que no tienen, como decimos, grandes cambios, llegan a ser contaminados por alcalinos, ya que no sirven para el uso, para el cual se recomienda una perforación más profunda del pozo. Eso queremos explicar, que normalmente los pozos, cuando no están perforados a una profundidad aceptable, la contaminación de residuos de los pozos sépticos, minería, o cualquier otro factor que puede contaminar, llega a afectar los pozos, y eso no llega, llega a que el agua no sea utilizable para la construcción, y mucho menos para el consumo humano. Siguiente, por favor. Los tipos de pruebas, los métodos típicos para realizar pruebas de campo portátiles y de baja tecnología usadas para monitorear la calidad química del agua, se divide en tres categorías. Las cintas reactivas son las más usadas, son tiras pequeñas que se usan una sola vez, son desechables, que cambian de color para indicar la concentración del producto químico específico que deseamos ver. Los kits de discos de colores, estos kits se encuentran disponibles para una amplia gama de pruebas químicas, y los más caros o los más costosos serían los instrumentos digitales portátiles. Se examina el agua con unos medidores digitales livianos y portátiles, clorímetros, fotómetros, estos anteproporcionan resultados mucho más precisos, entre los tres métodos mencionados son los más caros y delicados, y requieren baterías, calibraciones y más mantenimiento. Siguiente, las referencias que hemos sacado son por el ministerio, el marco legal de resolución del ministerio de aguas, y cómo examinar la calidad del agua por BlockWord. Eso sería, siguiente por favor. Muy bien, buenos días, yo voy a continuar con las normas. Bueno, para especificar tenemos tres normas a indicar. Primero tenemos acá la norma ASI. Esta norma indica que el agua no potabilizada no debe ser usada, salvo las siguientes condiciones. La primera condición. La dosificación del hormigón debe estar basada en pruebas donde se usa el agua de la fuente mencionada. El mortero de las pruebas debe ser hecha con agua no potable y mostrar una resistencia de entre 7 y 28 días idénticos, o por lo menos mostrar que son más o menos idénticas en el 90% entre estos 7 y 28 días. Después tenemos las sales y demás sustancias nocivas que se deben sumar a la cantidad de agua de mezclado. Estas cantidades deberán ser evaluadas para su aceptabilidad de impurezas que deben ser nocivas para el hormigón o a hacer. La norma ASI nos establece que el agua debe estar limpia y libre de sustancias nocivas para el hormigón, dando límites para la concentración de ion cloruro de agua en el cemento, agregados y aditivos, como se mostrarán en la siguiente tabla y también tendremos una tabla ASI posterior que nos mostrará la concentración de sulfato en el agua. La primera tabla de sulfato cloruro de ion cloruro es una recomendación de concentraciones máximas del ion cloruro en porcentaje en peso del cemento. Para diferentes tipos de obras tenemos a la obra del hormigón pretensado, en la norma EG española tenemos un 0.2 y en la ASI 318.89 tenemos en porcentaje 0.06. Para obras de hormigón armado u obras en masa, tenemos en la norma EG un 0.4, en la ASI vamos a tener un 0.3. Hormigón reforzado, otra obra que estará expuesta a cloruros en servicio, tenemos un ASI de 0.15 y un hormigón reforzado expuesto que se sacará en servicio, tenemos en la ASI un 1%. Para la siguiente tabla era requisito para el hormigón expuesto. Exposición a sulfatos y sulfato en agua en partes por millón. Si tenemos una exposición insignificante, el sulfato será menor a 0 y también tiene que ser menor a 150. Digo, será mayor a 0 y menor a 150. En una exposición moderada será mayor a 150 y menor a 1.500. En una severa será menor a 1.500 y mayor a 10.000. Y en muy severa será mayor a 10.000. Para el tipo de hormigón preesforzado, el dión clorurosoluble en agua en porcentaje del cemento será del 0.06. Un hormigón armado expuesto a cloruro en sodio será del 0.15%. Un hormigón armado que estará seco o protegido de la humedad en servicio. Una humedad en servicio es del 1%. Y otras construcciones con hormigón armado serán del 0.03%. Después tenemos la siguiente norma, es ACTM o AASHTO M157. Indica que el agua de lavado rehusada como agua de mezclado en hormigón puede exceder la concentración de cloruro y sulfato. Si se demuestra que la concentración calculada en el total del agua de mezclado incluye agua aportada por los agregados y otras fuentes, no exceden los límites establecidos. Habrá otros métodos de ensayo que podemos observar que hayan sido demostrados que proporcionan resultados comparables. Pueden ser usados para condiciones permitidas de uso de cloruro y calcio como aditivo, acelerador. La limitación de cloruro tal vez no deba ser aplicada por el comprador. Límites de las sustancias para el agua usada en la mezcla. Tenemos máxima concentración en partes por millón y el tipo de ensayo que será usado. Después tenemos las sustancias o tipo de concentración. Cloruro. No se tienen referencias. Hormigón preesforzado o losas de hormigón para puentes. Concentración en partes por millón, 500. Otro tipo de refuerzo de hormigón en ambientes húmedos o que contiene aluminio embebido. Metales diferentes o con encofrados metálicos galvanizados en gran mil. Sulfatos serán de 3.000. Alcalis de 600. Sólidos totales de 50.000. Y tenemos a su costado los siguientes tipos de ensayo que serán usados. Para los sulfatos será una STM de 516. A los totales serán una STM de 26. Estas son las referencias que pude encontrar para las siguientes normas que les acabo de explicar. Bueno, buenos días. Continuando con la norma española. Cuando no se poseen antecedentes de su utilización o en caso de duda deberán analizarse las aguas. Y salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón. Se deberán cumplir las condiciones indicadas en la siguiente tabla. Como vemos ahí, primero se encuentra el pH. La limitación impuesta por la norma es mayor o igual a 5. Uno de los riesgos que se conocen a cuando no se cumplen esas limitaciones. Uno es la alteración en el fraguado y el endurecimiento. Y luego la disminución en la resistencia y la durabilidad. En las sustancias disueltas totales, el límite que está puesto es menor a 15 gramos por litro. Los riesgos que corren es la aparición de fluorescencia u otro tipo de manchas. También la pérdida de resistencias mecánicas y fenómenos expansivos a largo plazo. En el contenido de sulfatos tienen que ser menor a 15 gramos por litro. Los riesgos son alteraciones en el fraguado y endurecimiento. También el 5% de sulfatos reduce la resistencia de un 4%. El 0,5% de sulfatos reduce la resistencia de un 4% y 1% de sulfatos reduce el 10%. También puede afectar gravemente la durabilidad del hormigón. En el contenido del íon, el cloro, para el hormigón armado tiene que ser menor a 3 gramos por litro. Esto, si supera esto, el riesgo es la corrosión de las armaduras u otros elementos metálicos. Los hidratos de carbono tienen que, la limitación puesta por la norma es cero. Uno de los riesgos es que el hormigón no fragua y hay otras alteraciones en el fraguado y el endurecimiento. En las sustancias orgánicas solubles, la limitación es menor o igual a 15 gramos por litro. Los riesgos son graves alteraciones en el fraguado y o endurecimiento y fuertes caídas de la resistencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo se determina si el agua que se va a usar en el mortero u hormigón es aceptable según norma? En sí, se hace primeramente la inspección y análisis. Para esto, se toma muestras de agua y se hace el envío posterior al laboratorio. Luego, los criterios para la aceptación o rechazo, según los cumplimientos de la tabla que vimos, se hace un análisis. ¿Y será razón suficiente para considerar si el agua es apto o no para el amasado curado del hormigón? Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, están los cinco, ¿o no? ¿Qué pasa si tenemos agua turbia, digamos, en la obra? ¿Y cómo podemos hacer que esas partículas en suspensión se bajen? Estamos vaciados ya. O sea, ¿cómo podemos clarificar el agua? ¿Cómo podemos purificar el agua? Tenemos los métodos que se pusieron antes, que era la infiltración y la sedimentación. Primero va la sedimentación, que era un proceso físico muy sencillo, que era para eliminar las partículas, las sustancias. Entonces, de ahí empiezan los otros métodos, que son la filtración y la desinfección. Perfecto, ya. Hablaron también de aguas con agentes químicos, como por ejemplo, sulfatos. ¿Esto dónde vemos generalmente? A ver, una vez, ustedes conocen lo duro, potosí. ¿Han visto ese tipo de agua? ¿Cómo es? ¿Qué coloración tiene? Tiene una coloración rojiza, un poco, se va más al lado gris, al lado tono ladrillo, ingeniero. ¿No? Normalmente igual aquí en Chabamba se encuentra en el río Roche, igual podemos observarlo, más cercano, por los desechos de las fábricas que hay, en Llado de la Panza y Orures por las minas. Excelente, bien. Ese agua se llama Copagira, ¿no? Tiene un nombrecito también, Copagira. Ya, yéndonos al río Roche, ¿cómo haríamos? ¿Cómo estamos ahí trabajando, digamos, algo de hormigones por el río? ¿Ese agua se puede potabilizar, el agua que viene desde Sacaba? Sí, ingeniero. De hecho, se están haciendo plantas de purificación de agua en Sacaba, que van a hacer, que utilizarán las aguas del río para ser purificadas. Bien. Bien, jóvenes. Me parece excelente su participación y también su investigación al respecto. Son gente que está aprendiendo y algún rato va a tomar esto en serio cuando ya trabaje. Bien, felicitaciones, jóvenes. Muy bien. Voy a poner su nota correspondiente. Bastante bien, una buena nota. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, haga un informito, ¿no? Me hace llegar físicamente acá para que se lo segue. Ya, si pueden venirse mañana o pasado. Te los voy a sellar y registrar. Los cuatro pueden medir. O los cinco, en este caso, ¿no? Bien, felicitaciones. Bueno, el siguiente grupo nos va a hacer. Bien, gracias. El grupo 2. Osvaldo, ¿estás en la clase? Sí, que estoy acá. Ah, excelente. Tú le estás en la lista. ¿Cuál es el grupo 2? Por favor, llámame a los dos. Ahí está el grupo 2 ahí, del cemento. Ah, uno, voy a presentar pantalla. Buenos días. Ya, señorita, adelante. Bueno, buenos días, ingenieros. Ingeniero, buenos días, compañeros. Nos tocó exponer cemento. Los integrantes son Andy Atisco, Elizabeth, Claure Chávez-Elmer, Joque Pinto-Roxana, Jiménez Núñez Jr., Keith Peticona, Johnny. Definición del cemento. Bueno, el cemento es un conglomerante hidráulico que ha amasado con el agua fragua y endurece tanto expuesto al aire como sumergido en agua por ser estables en tales condiciones los compuestos resultantes de su hidratación. Objetivos del cemento. Tenemos en hidráulicas la reacción de la hidratación entre el cemento y el agua es única. El material fragua y luego se endurece. La naturaleza hidráulica de la reacción permite que el cemento hidratado se endurezca aún bajo el agua. Estéticas. Antes de fraguar y endurecerse, el cemento hidratado presenta un comportamiento plástico. Por lo tanto, se puede vaciar en moldes de diferentes formas y figuras para generar arquitecturas estéticamente interesantes que serían difíciles de lograr con otros materiales de construcción. Durabilidad. Cuando se usa correctamente, por ejemplo, con buenas prácticas de diseño de mezclas de concreto, el cemento puede formar estructuras con una vida de servicio larga que soporte los cambios climáticos, extremos y agresiones de agentes químicos. Acústica. Utilizadas con un diseño adecuado, los materiales basados en cemento pueden servir para un excelente aislamiento acústico. Antecedentes históricos del cemento. 6.000 años antes de Cristo, la mezcla de cemento con agua, arena y áridos dio como resultado un nuevo material que se podía modelar fácilmente y que con endurecía adquiría características de solidez, resistencia y durabilidad notables. Este nuevo material fue el origen del hormigón. 2.600 años antes de Cristo, el pueblo egipcio ya utilizaba un mortero, mezcla de arena con materia cementosa para unir bloques de piedra y levantar sus prodigiosas construcciones. Parte de una de las pirámides de Gizet fue levantada con hormigón. 400 años antes de Cristo. Los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos materiales procedentes de depósitos volcánicos mezclados con caliza, arena y agua producían un mortero de gran fuerza capaz de resistir la acción del agua dulce y salada. 100 años antes de Cristo. La civilización romana utilizaba el hormigón en la construcción de grandes edificios y también en la red de agua potable y en la evacuación de aguas residuales. En el año 82, el Coliseo de Roma contiene hormigón en los cimientos, los muros interiores y la estructura. Hoy en día, los hormigones fabricados con cemento admiten múltiples posibilidades de aplicación. Ahora mi compañero va a continuar. Vamos a continuar con la fabricación de cemento. ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo obtenemos cemento? Para ello voy a usar un punterito, un lapicerito. Aquí está. O sea, ya está. Muy bien. Fabricación de cemento. Muy bien. Vamos a hablar de la materia prima, del material clave para hacer el cemento. ¿Y cuál es eso? Pues es la caliza. Muy bien. ¿Y qué es una caliza? Pues es una roca sedimentaria. ¿Sí? Es una soca sedimentaria. Entonces, sabemos muy bien por materias anteriores que una roca sedimentaria son trozos, partículas que se han acumulado en un determinado depósito y pues sobre este se han acumulado otras cosas y esto ha sido aplanado y han sido unidos y así han dado origen a las rocas sedimentarias. Entonces, eso es una caliza. Una roca sedimentaria. Muy bien. Entonces, ¿de dónde extraen esta caliza? Pues hay canteras, canteras, cada vez que diga canteras, que se ven a la mente como cerdos. ¿Sí? Son cerdos donde aquí están la caliza, materiales. Harto material de caliza. Entonces, veamos qué contiene esta caliza. Más adelante vamos a ver, van a explicar a nuestros compañeros del contenido, ¿no? Pero hasta mientras vamos a dar un vistazo. Sílice y eso y óxido de aluminio. Eso es lo que contiene la caliza. Muy bien. Un dato interesante es que cuando estas canteras, se dice, a mayor profundidad, cuando se le extrae la caliza de mayores profundidades, se dice que la caliza es más pura. ¿Por qué? Porque tiene carbonato de calcio. Ya tiene menos de estos componentes, pero tiene más carbonato de calcio y hace eso posible que la calidad de la caliza sea mayor, más pura. Y si decimos que la caliza es más pura, entonces el cemento también va a ser más, más mejor, de mayor calidad. Muy bien. Comúnmente esto se le saca porque está por encima y no en la profundidad. Muy bien. Ahora vamos a ver el proceso. Ya explicamos la materia clave para esto, ¿no? La caliza. Muy bien. Entonces, se va a extraer la caliza de esas canteras. Van a explotar y tiene su ciencia también a explotar esta caliza porque si hacemos una vista de plantas, una vista de arriba, ¿no? Satelital, se dice que se ponen huequitos aquí, aquí, por aquí y empiezan a introducir las bombitas. No seguido, o sea, distribuidos y explotan. Hacen explotar cosa que esa cantera, ese seso, no se venga todo abajo y así puedan extraer el material. Muy bien, entonces, de esas canteras, de esos sesos que obtienen caliza, se explota y se extrae. Se extrae la caliza y se transportan esos camiones grandes que transportan toneladas. Ahí con palas cargadoras lo cargan la caliza y lo llevan en los camiones. ¿A dónde lo llevan? Pues a la fábrica de cemento. Muy bien, ¿y qué hacen en la fábrica de cemento? Como cuando explotamos de las canteras, las calizas, estas son rocas grandes, se ven grandes, entonces, tenemos que llevarlo a que lo trituren. Muy bien, entonces, llevamos una trituradora y son varias trituradoras. Uno, hace que las calizas grandes lo vuelvan así en pequeños, como gravas, piedras pequeñas. Después, otro se encarga también de hacerlo más pequeño hasta llevarlo a un polo fino. Así ya como la harina lo vuelven las piedras calizas. Lo trituran. Luego, se mezcla este polo de caliza con otros componentes que también va a ser mencionado después, pero adelantarnos sería calcio, silicio, hieso y aluminio. Este se le mezcla al polo fino de caliza y esa mezcla que hacemos da lugar a la palabra crudo, se llama crudo. Entonces, cuando mencionemos crudo, estamos hablando de la caliza hecha en polvo y estos componentes. Crudo es nada más que caliza y esto, y esto, y esto, y estos componentes. Ahora, si se dan cuenta, es casi como estuviéramos preparando unas de seta, un pastel o algo así. Es un clásico ejemplo de esto. Siempre lo consideran así que, como si se estuviera tratando de unas de seta. Aquí ya estamos buscando el polvo con estas cositas de acá, con estas componentes, calcio, silicio, hielo y aluminio. Y ahí da lugar a crudo. Muy bien. Crudo, se va a introducir este crudo a un horno gigante. Este horno no es cuadrado como lo que hacemos, ¿no? Hacemos nuestros panes, nuestros pasteles, no. Resulta que este horno es cilíndrico, así, largo, y es grande, es inmenso. Largo, largo, largo. Ya. Mis obvias razones para no poner imágenes es que, más adelante, les vamos a mostrar un videíto de esto para que ya sea complementario a esto, ¿no? Algo así es. Su horno es grande, es cilíndrico, y eso se mueve. Zota, zota. Y muy bien. Pues este crudo lo introducen aquí adentro. El crudo viene aquí y aquí empieza a calentar este horno. Y se dice que aquí ya por la final, por la parte final del horno, es donde calienta más. A medida que se decose este crudo, o sea, el polvo de caliza, hecho en polvo con esos condimentos, entonces, aquí se calienta mucho. ¿A qué temperatura? A 1483 grados centígrados, como aproximación, o sea, una tremenda calor. ¿Y por qué se le hace esto? Bueno, pues para hacer una nueva reorganización de moléculas. y eso, estas de organización, pues va a tener un efecto más adelante, ¿no? Para poder trabajar. Ya. Hasta ahora estamos aquí, introducimos el crudo. Por favor, no se olviden que el crudo es polvo fino de la caliza, o sea, la caliza hecha en polvo y estos condimentos de acá, calcio, silicio, y eso, y aluminio. Muy bien. Entonces, cuando sale este crudo del horno, dice que su apariencia es granular, como si estuviéramos hablando de trigo o de un cereal, de avena, algo así, como bolas desfiguradas, ¿no? Eso tiene la apariencia una vez saliendo del horno, ¿sí? Y bueno, pues a esto lo que sale del horno, este crudo salido del horno se le llama clinker. Muy bien. ¿Qué es el clinker? Simplemente es el crudo salido del horno. ¿Qué es el crudo? Pues es la caliza hecha en polvo más estos condimentos. Muy bien. Entonces, este clinker se le va a mezclar con unas decetas secretas. ¿Por qué secreta? Bueno, no, no secreta, ¿no? Lo que me refiero es que se le va a mezclar con yeso, o sea, el ingrediente clave para que haga la magia, ¿no? del cemento al clinker. Se le mezcla otra vez en la tritura y para que se haga polvo y la condición es que como salió del horno obviamente se está caliente y pues tienen que esperar a que enfríe. Una vez esto estado ya frío se le echa, se le añade el yeso. Muy bien. Entonces, lo mezclamos. Añadimos el yeso, el clinker, lo mezclamos y ahí es donde tenemos el cemento porland. Cemento porland. En realidad solo cemento pero lo han puesto porland porque cuando hacemos esta combinación el cemento tiene un aspecto gris como ya lo conocemos, ¿no? Es casi como plomo a blanco entre plomo y blanco, así, gris. Y esto se les se les vino a la mente que se parece mucho a unas rocas que están en una isla ¿sí? de Inglaterra. Muy bien. Entonces, así obtenemos el cemento porland. Entonces, ¿cómo se sumen? El cemento porland proviene de caliza. ¿Sí? Caliza. A esta caliza lo tenemos que llevar a la fábrica, a una fábrica de la fábrica, se lo tritura, le añaden otro ingrediente y ahí tenemos el cemento. Entonces, el origen del cemento es debido a la caliza y estos otros componentes. Cemento, listo, ahí, ya, es difícil, ¿cómo sufrirán nomás los docentes utilizando el punterito? Apenas se puede escribir. Muy bien, entonces, vamos a ver a continuación sobre la composición química del cemento y esto les explicará nuestro compañero. ¿Sí? Muchas gracias. Continuando con la exposición, composición química del cemento. El cemento está compuesto por clinker y eso, ya mencionado anteriormente. La composición química y la fase del clinker nos brindan diferentes propiedades al cemento. Las materias primas utilizadas para la elaboración del clinker son el silicio, el aluminio, el calcio y el hierro. Y estos elementos químicos se presentan en la materia prima como óxidos, como ser óxido de calcio o cal, dióxido de silicio o silicato, óxido de aluminio o aluminato y óxido de hierro. Cuando se habla de la química del cemento, se emplea una abreviatura basada en el óxido ya mencionadas que son transformados en el proceso de clinkerización. Estos compuestos son siguiente, por favor. Estos componentes del cemento son el silicato tricalcico, silicato dicálcico, aluminato tricalcico, ferroaluminato tricalcico. Como pueden ver en la tabla, sus abreviaturas, su fórmula química siguiente, por favor. Ya que estos compuestos no se encuentran aislados del cemento, se habla de las fases del cemento. En esta fase se encuentran sus efectos. Primero, ahora es de la primera fase, la alicita, la alita. la alita compuesta por silicato tricalcico y es la fase principal, ya que constituye del 50 al 70% del clinker, genera alto calor de hidratación y es responsable en gran parte por el inicio del fraguado y la resistencia y las resistencias tempranas del cemento. La segunda fase, velita, compuesta por, compuesta de silicato di cálcico, constituye entre el 15% y el 30% de killinker. A comparación de la alita, la velita tiene un bajo calor de hidratación y se hidrata y endurece de manera más lenta, así que constituye a las resistencias a partir de los 7 días. Las alitas o compuestos de aluminato, la fase compuesta principalmente por el aluminato tricalcico, genera un alto calor de hidratación, la cual constituye del 5 al 10% de killinker. Mi compañero va a continuar. Clasificación del cemento. Según la STM C150, se clasifica en cementos porlan, cementos mezclados, cementos especiales y en cementos de mampostería, los cuales a su vez, siguiente por favor, por ejemplo, los cementos porlas se subdividen en tipo 1, tipo 2, 3, 4 y 5. El tipo 1 ofrece una resistencia de 240 kg por centímetro cuadrado y es de uso general, es más utilizado en el medio. El tipo 2 es muy resistente al ataque de sulfatos, es muy recomendado para su uso en presas, pilotes, fundaciones, muros de contención y otros. El tipo 3 produce hormigones de alta resistencia a edades tempranas de 3 a 7 días, es aplicable para climas fríos. Siguiente por favor. El tipo 4 es más recomendado para uso exclusivo en presas, porque tiene un bajo calor de hidratación, su desarrollo de resistencia es muy lento en comparación a otros tipos de cementos. El tipo 5 es muy resistente para las aguas saladas, es muy recomendado para las zonas costeras. Siguiente por favor. Entre los cementos mezclados tenemos los cementos pusolánicos, siderúrgicos y aluminosos. Los pusolánicos son recomendados para zonas húmedas, ofrecen una resistencia de hormigón muy moderada, los siderúrgicos ofrecen buena resistencia, su único inconveniente es el costo de producción que es muy elevado. Los aluminosos, al igual que el anterior, ofrecen una resistencia mayor a 270 kilogramos por centímetro cuadrado, su inconveniente también es el costo, es muy elevado. Siguiente por favor. Tenemos los cementos especiales, dentro de los cuales tenemos la albañilería, escoria, horno alto y el cemento blanco. Los de albañilería alcanzan esfuerzos menores a 200 kilogramos centímetro cuadrado de hormigón. La escoria de horno alto ofrece una buena resistencia, superiores a mayor a 240 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Su inconveniente también, al igual que los otros, es el costo. El cemento blanco es utilizado más que todo para acabados y llega a alcanzar una resistencia de hormigón hasta 240 kilogramos centímetro cuadrado. Siguiente por favor. Entre los cementos de mampostería tenemos los cementos tipo N, M y S. Los de tipo N ofrecen una resistencia de hasta 200 kilogramos centímetro cuadrado, incluyen la cal hidratada. Los de tipo M tienen un esfuerzo de mayores a 200 kilogramos centímetro cuadrado y se caracterizan por ofrecer una mayor plasticidad a diferencia de los otros. Los de cementos tipo S incluyen la escoria sin mayor adhesión del cemento o cal hidratada. Siguiente por favor. Otros tipos de cemento según la ASTMS 595 son los de tipo IS, el tipo IP, el tipo P y el tipo S. El tipo IS es muy empleado en edificaciones de edificios de hasta 20 pisos. El tipo IP incluye la adhesión de la pusolana como para el proceso de construcción. El tipo P se usa para construcciones resistentes con resistencias tempranas. a tempranas edades de 5 a 7 días y el tipo S se usa para hormigones de media resistencia. Va a continuar mi compañero, mi compañera. Continuando con la expresión. Bolivia el top 5 de los principios productores de cemento. Para el mediano de plazo se calcula una producción de 9 millones de toneladas a partir de la inversión de más 750 millones de dólares que realizó en el sector con el país hacendario. Al quinto lugar región desplazamiento al Ecuador y Perú. Siguiente por favor. Aquí podemos ver el consumo de los departamentos de Bolivia de cemento. En primer lugar estaría Santa Cruz como pueden ver el loguito que es verde Cochabamba La Paz Chukisaca Tarija y Oruro. Y el de esto que sería poca construcción ya no ven La Paz Cochabamba y Santa Cruz tienen harta construcción y como podemos ver acá creo que se ve bien claro en la figura. El siguiente por favor. Siguiente. Siguiente. El consumo de cemento cayó a nivel por debajo de 1%. El 2008 el consumo de cemento en un país totalmente totalizado 1.9 millones toneladas manteniendo un ritmo de crecimiento hasta el año 2016 cuando se sentió el 3.5 millones de toneladas. Siguiente por favor Roxana. Entre 2008 y 2018 el precio alcanzó a un pico de la bolsa 60 bolivianos. La dinámica de construcción en el departamento de Santa Cruz impulsó la mayor demanda de crecimiento con ello el precio estaba en un producto del mercado. Ahora respecto a eso sería en Bolivia tenemos dos empresas estatales que sería Cebol fue creada el 9 de agosto de 2008 en Uruguay inició a producir el cemento con 3 mil toneladas y por día producía esa empresa 72 mil bolsas por día y ahora como son cinco que serían cinco empresas de cemento que sería Francesa Itacamba Sobose Cobose y aquí vamos a mostrar el último video el audio pregunta ¿qué función tiene el yeso en el en todo este proceso? Retar la tiempo estraguado que sea más trabajable ya ahora han hablado de tipos de cementos ¿no? de cementos de diferente cuando hablamos de cemento pusolánico y cemento normal etcétera ¿cuál la diferencia en el tiempo de fraguado por ejemplo? ¿por qué se denomina cemento pusolánico vieron ese aspecto? ¿qué es la pusolana? bien creo que en este trabajo solamente hablamos del cemento nomás ¿no? en sí pero ya no han visto la parte de la pusolana que son mucho polo fino que se añade el cemento bien otra pregunta importante ¿qué propiedades más relevantes tiene el cemento? ¿cuáles son sus propiedades más relevantes? yo diría el tiempo de endurecimiento y las desistencias ya exacto está muy bien bien van a ver ustedes en laboratorio ahora cuando hagan presencial la finura del cemento por ejemplo es una propiedad bien importante bien relevante la fluidez y lo que tú decías para todos compañeros la resistencia del cemento vamos a obtener en cubitos en ensayos en laboratoria porque ha dicho que ustedes han hecho una investigación ¿qué es el cemento? ¿cómo se fabrica? está muy bien muy interesante un lindo video perfecto lo que se va a hacer ahora en el laboratorio es esas propiedades estudiarlas pero en situ no tiene sentido que veamos todo virtualmente ¿verdad? tenemos que manejar palpar moldear si es posible ensuciarnos las manos para moldear un cubito de cemento verso endurecimiento al cabo de siete días hacer la prueba de resistencia por ejemplo para saber cuánto es la resistencia del cemento bien también nos interesa como decías tú la resistencia muy bien la densidad del cemento la resistencia a la comprensión que lo van a ver en cubitos la expansión si los cementos son expansivos son menos expansivos y obviamente el tiempo de fraguado que también vamos a estudiar con la aguja de bicates es un aparatito que tendrán aquí en el laboratorio para estudiar el tiempo de fraguado si es rápido o si es lento ¿verdad? bien jóvenes felicitaciones muy bien su exposición todos ustedes han trabajado muy bien se han unido han trabajado de vía virtual y los felicito nuevamente buena nota para ese grupo Osvaldo ¿estás ahí? sí que estoy acá ahí, allá sus nombres por favor bien registradios de igual manera tráiganmelo también ustedes el informito impreso se lo voy a sellar para sus respectivos registros ya y las notas voy a avisar personalmente con ustedes a cuánto hacen de nuevo su trabajo bien creo que alcanzamos todavía son las 11 en punto 11 menos 1 minuto tercer grupo ¿qué es Osvaldo? ¿qué tema era? ¿había tercer grupo? sí tercer grupo ¿qué tenía que exponer? ¿qué tema es? textura de las piedras uy este se ha pasado ya ¿creen que alcancemos 15 minutos? no sé si grupo 3 está ahí ingeniero yo creo que necesitaríamos un poco más de tiempo tiempo ¿se me escucha? sí, sí te escucho Lizzy porque incluso queremos mostrar un video sobre la máquina de abrasión de los ángeles excelente ya ya y no creo que nos alcance porque solo el video es algo de 10 minutos para explicarle a los compañeros y demás nada está bien perfecto no se preocupe ya vamos a hacer el día lunes directamente lunes ni bien empecemos ya que estás listas para presentar su exposición ¿de acuerdo? bien entonces los dos primeros grupos que han hecho muy bien me gustaría que presenten su trabajito impreso con los nombres todos los deje acá o se los voy a enseñar si se lo llevan ustedes pero ya vamos a tener registrado acá bien alguna otra pregunta ¿en dónde le podemos encontrar? disculpe ¿perdón? ¿en dónde le podemos encontrar? ah en el laboratorio laboratorio de resistencia de materiales acá en la universidad estoy acá en mi oficina me la traen se lo cedo y pues lo registramos lo mismo para el grupo 1 estaba muy bien su trabajo también ingeniero disculpe si el grupo 1 podemos llevarle el informe el jueves que es el único día que todos tienen tiempo a la ya perfecto el informe lo mismo para el grupo 2 también si pueden tener tiempito mañana o el jueves mejor porque uno se olvida y a veces yo me olvido y tal vez se me ponga las notas se me puede ir entonces voy a tenerlo aquí registrado en un cuadernito que tengo acá para que el listo bien listo jóvenes ingeniero tengo una dudita perdón adelante adelante vamos a pasar sigue la clase hoy día a las 9.45 durante todo el semestre yo creo que sí pero hemos aumentado una horita más nos convendría pasar tal vez en la tarde nomás porque vamos a tener más tiempo por ahora todavía aceptaríamos este tiempo porque les digo es que yo de 4 adelante yo me voy y se cierra y hay que irse el libro es de que les perjudicaría digamos para continuar continuar la clase entonces mejor lo haremos estas dos horas y el lunes el lunes es ahorita que hemos añadido lo podemos estirar hasta las 12.45 digamos nos hace más tiempito el lunes y el día de hoy eso es por razones de tiempo de salida eso podría ser ¿de acuerdo? no se podía cambiar porque yo por ejemplo tengo choque y en el sistema no salía de este horario claro no salto a ver como diríamos como diríamos día martes y justo es martes gracias